Música ¿Qué tal gente de Bayoui TV? Hoy primero de marzo se realizó el seminario de Enshin Karate y además celebraron sus 25 años aquí en Perú. Vamos a verlo. Música ¿Qué tuvimos el día? El seminario de nuestro director, Kancho Yoko Nino Miya. Además se celebró los 60 años de Kancho Kanreki, que es como un nuevo nacimiento. Y también fue los 25 años de Enshin Karate aquí en nuestro país. ¿Por qué tuvo tanto interés en el Karate? ¿Y por qué vino hasta acá al Perú? Después de terminar la Universidad de Japón, yo quería viajar al mundo. Entonces en esta época era la más fuerte de Karate. Entonces yo fui a Capital Academia para aprender, para proteger técnicamente mi cuerpo. En el año 87 yo llegué a Perú. En el año 90 yo comencé Enshin Karate. Yo quería que sirva algo de Karate de mío para cultura, para mejorar ciudadanos peruanos. ¿Cómo así llegaste tú al Enshin Karate? Yo buscaba un arte marcial y llegando acá al doyo del APJ fue lo que me llamó la atención. Y fue tanto que de verdad en un momento también dejé todo y me fui a Estados Unidos a practicar con Kancho. Todo el día entrenas. Así estás cansado, así te duela algo, así quieras dormir. Tienes que seguir nomás. Todo entreno. ¡Suscríbete! 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 Suena, 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 suena. ¿Cómo se hace en el Pecuero en 60 años? Me he visto en mi vida de 60 años. Me he hecho un honor para las celebraciones de aquí. Estoy muy feliz. Y yo creo que es muy importante. Tu trabajadoras muy largas. ¿Cómo te sentirás? Desde 16 años, fui a Estados Unidos. Me he estado en Estados Unidos. Me he estado en Estados Unidos. Me he estado en Estados Unidos. Y me he estado en Estados Unidos. Y eso fue lo que fue ahora. Y ahora, el mundo se ha crecido en el mundo. Estoy muy feliz. Yo estoy muy feliz. ¿Cómo te sentirás? Aquí en Perú, en 25 años? Yo soy después de mi profesor. Mi profesor es mi profesor. He estado en Estados Unidos. Y después de haber personas han busc devices, y me he estado en Estados Unidos por las dos. Cuando me haces a todos por 2 años. ¿Qué significa Karate para ti? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!